Oigo pasar ese avión que te lleva al planeta de los olvidos Sé que es difícil que vuelva a encontrarte, que se crucen nuestros caminos Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Leo el periódico y dice que hay guerra otra vez en esta misma tierra Dice el hombre del tiempo que viene una ola de amor polar Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Voy a pensar solo en ti, sin respirar solo en ti Voy a pensar solo en ti, sin respirar solo en ti Voy a pensar en ti, únicamente en ti Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, únicamente en ti Básicamente en ti, únicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Voy a pensar en ti, únicamente en ti